Samuel capítulo 11, vamos a leer del versículo 1 en adelante, vamos a leer varios versículos para poder entender este relato bíblico de este acontecimiento, hermano, que fue algo terrible que sucedió al rey, al rey David. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquella es Bezabé, hija de Elián, mujer de Urias, Eteo. Y envió a David mensajero y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo estoy encinta o embarazada para que sea más claro ¿verdad? Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urias, Eteo y Joab envió a Urias a David. Cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urias desciende tú a tu casa y lava tus pies y saliendo Urias de la casa del rey le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David diciendo Urias no ha descendido a su casa y dijo David a Urias no has venido de camino porque pues no desciendes a tu casa y Urias respondió a David el arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urias quédate aquí aún hoy y mañana te despediré y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente día. Vamos a orar. Padre en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias mi Dios en esta preciosa hora por tu amor tan maravilloso. Usted mi Dios nos permite estar aquí congregados reunidos en este lugar cantando esos preciosos cantos, disfrutando tu presencia y hoy mi Dios hemos dado lectura a tu palabra la cual Dios mío es la luz que alumbra nuestro camino es el pan que alimenta nuestra alma y hoy mi Dios yo te suplico en el nombre de Jesús que usted Padre Santo me ayude a predicar esta palabra, lo haré para su honra, para su gloria para su exaltación y la edificación de nosotros. Dios mío ayúdame, reconozco que yo sin tu ayuda no puedo hacer nada Señor, que tu Espíritu Santo es el que escudriña la mente y los corazones y conoce la situación de cada uno de nosotros y conforme a esa necesidad te suplico que hoy ponga palabra en mi boca, aquí estoy para obedecer a tu Espíritu Santo mi Dios te lo pido en el nombre de Cristo que salve, que hable, que ministre, que liberte en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén y Amén. Gloria a Dios. Puedes sentarse y el tema para este día es la consecuencia, las consecuencias del pecado las consecuencias del pecado. Casi siempre el ser humano cuando desobedece a Dios, cuando comete pecado cree que no va a haber una consecuencia y la consecuencia del pecado es terrible, usted puede ver como está este mundo hoy en día. Esto de la consecuencia del pecado es similar a lo que la gente cree que el diablo no existe. La gente no puede ver físicamente a los demonios, a los espíritus inmundos no se puede ver con estos ojos físicos a Satanás, pero si podemos ver con los ojos físicos el efecto, la obra de los demonios, la obra de los espíritus inmundos, la obra de Satanás en este mundo la podemos ver. También nosotros no vemos cuando las personas cometen pecado pero si vemos con nuestros ojos los efectos que causa el pecado en una persona, en una familia, en un país, en una sociedad. Eso si lo podemos percibir, lo podemos ver, vemos los estragos que está causando el pecado. Y uno se pregunta, si nosotros los seres humanos nos pusiéramos un momento a pensar, a meditar, a detenernos antes de cometer un pecado, la vida de toda la sociedad, de todo el mundo sería diferente si analizáramos antes. Pero no, la gente no se detiene, la gente peca hermano y que bueno es normal en el mundo, allá afuera, pero lamentablemente pareciera ser que en la iglesia, en el pueblo del Señor hay un desenfreno, hay un espíritu de engaño, de falsedad que muchas veces la persona viene a la iglesia hermano y cree que nadie se da cuenta de lo que está sucediendo, de lo que está haciendo y está pecando y cree que no va a haber un efecto. Cuando ya se vio el fruto de aquel pecado, entonces vemos los estragos y hasta entonces la persona reacciona muchas veces ya demasiado tarde, en vez de ser antes que hay que detenerse. Aleluya. Y como si es que el pecado causa tantos estragos, tanto daño, porque hay tanto pecado. Esa es la pregunta que nos hacemos nosotros. Bueno, la respuesta es sencilla. Es porque el pecado es atractivo. El pecado agrada a la carne. El pecado satisface los deseos naturales que están dentro de nosotros. Si se usan dentro de los parámetros de Dios, dentro de las reglas de Dios, no hay ningún problema. ¿Verdad? Pero cuando se usan estos deseos que son naturales en nosotros, amén, porque está en la naturaleza nuestra. Cuando se usan conforme a Dios ha establecido aquí en esta Biblia, hermano, no hay ningún problema. Pero cuando se, esos deseos se les da rienda suelta, sin regla, sin norma, sin someternos a la palabra del Señor, esto va a traer terribles consecuencias a nuestra vida. Entonces yo quiero, hermano, hablar acerca de por lo menos, hasta donde me alcanza el tiempo, amén, de diez efectos o diez consecuencias del pecado que David cometió. Antes de entrar a decirle esas consecuencias, quiero decirle algo que quiero que usted se lleve en su mente y en su corazón. Si Dios no pasó por alto el pecado de David y no lo dejó sin que hubiera una consecuencia de ese pecado, ¿será que nosotros nos vamos a librar? Si el Señor no perdonó aquel hombre que es el dulce cantor de Israel, aquel el Señor dice que es un hombre, era un hombre conforme a su corazón. No lo, o sea, le perdonó el pecado, sí, lo restauró, pero la consecuencia esa no se puede librar. Si Dios no perdonó a David, no le pasó por alto las consecuencias que iban a venir, ¿será que nosotros somos más importantes que David? ¿Será que usted porque es más bonita o porque usted es más bonito, más elegante o anda mejor vestido, cree que le va a pasar por alto que vengan las consecuencias a su vida o a la mía si es que yo me descuido también? No, nadie se libra de las consecuencias del pecado. Y le decía que el pecado es bien atractivo, el pecado es algo que atrae a los seres humanos. Satanás es, hermano, es experto en presentar o disfrazar el pecado y eso usted lo sabe muy bien. Amén. Dice el pasaje que leíamos aquí en el primer versículo, dice que aconteció el año siguiente en que el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los samonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Esa última parte es bien interesante. David se quedó en su casa. Eso de quedarse, había una muestra de cansancio, de conformismo o de autosuficiencia, decir bueno, los demás hermanos lo van a hacer. Los demás soldados están los valientes míos, los cuales yo he preparado de haber dicho él. Y esos pocos amonitas no son tan valerosos, no son tan fuertes como quizás los filisteos, verdad, los gigantones, verdad. Digo, estos los van a derrotar, ¿para qué voy a ir yo? O sea, estuvo en poco y él te quedó en su casa. Y esa es la trampa peligrosa de Satanás. Hacer que la persona se quede en casa. El día de culto. Alabado el Señor. Ay, ese culto del miércoles no es muy bueno. A ver quién va a predicar. A lo mejor el mismo hermano regañón, exhortador, va a predicar. Mejor me quedo en casa, mejor lo miro en la televisión. Alabado sea Dios. David se quedó en su casa. Y dice que al caer la tarde, o sea, le agarró la dormilona, pues. Así como algunos que se levantan a las doce o a la una, a ver a qué hora se levantan. Alabado sea Dios. Joven, tenga cuidado. Y todos, no es solo para los jóvenes, pero hoy que usted ya va a salir de vacaciones, algunos ya salieron de vacaciones de las escuelas, y especialmente aquellos que se han graduado, usted va a empezar una nueva etapa en su vida. De que quizás los primeros meses siente que va a tener tiempo de sobra y tiene que ocuparse en las cosas buenas. Mente desocupada, taller de Satanás. Si los padres pueden buscarle un trabajo, un part-time, póngalo a trabajar. Porque mente desocupada, taller de Satanás. Dice aquí David, dice que al caer la tarde, y que había estado haciendo todo, se levantó. Se levantó y al caer la tarde, imagínense, había estado quizás durmiendo, hermano. Es peligroso, hermano, ¿verdad? Quedarse en casa y se levantó. Se levantó tarde y agarró el celular. Agarró la computadora, agarró el control de la televisión. Usted va a decir, pero eso no dice la Biblia. Es que yo se lo estoy palafraseando para hoy. Ese es el idioma actual. Se levantó tarde, dejó el control. Claro, en aquel tiempo no existía el internet. No existía el Facebook, el TikTok, el Snackshot, Instagram. No había nada de eso. Pero hoy usted está debajo de la cobija y está contemplando aquel terrado que vio David. Amén. Dice que él se levantó tarde, al caer la tarde, y vio el terrado. Me imagino el paisaje. Y vio aquella muchachona que se estaba bañando. Así como cuando usted se levanta tarde, agarra el celular, y va pasando el Facebook, y sale ahí la BSAB. Y la BSAB quizás no estaba tan desnuda como la que usted mira. Cuidado. La pornografía es terrible. Es un pecado que está destruyendo a los cristianos. Y toda persona que se quiere consagrar, que se quiere santificar para Dios, predicar, tocar instrumentos, ser instrumento de Dios, no puede estar viendo pornografía y querer servir en el altar del Señor. No. Tenemos que huir de las tentaciones. David le pasó eso, se pasó el terrado, y vio allá lo mismo que usted ve. Entonces dijo, yo soy el rey, le dijo el diablo, tú eres el rey, le dijo, sí, dijo él, yo soy el rey. Y le dijo el diablo después, tú tienes poder. Ay, solo mandas unos tres soldados y la vas a traer, y ya la tienes y la quieres. Y fue lo que hizo. En vez de estar orando, en vez de estar en el culto, o sea, en vez de haber estado guerreando él allá, se quedó. Y así les pasa mucho. En vez de estar en el culto, se va para el mall. Y hay cristianos que hasta el estadio van. Le dan prioridad a los deportes, hermano. A jugar pelota. Y los padres que apoyan, hermano. Padres que apoyan eso. Voy a decir, el hermano es legalista. Pues sí, hermano, es que qué beneficio va a traer eso, hermano. No. Hay que enseñarles que sirvan al Señor, que oren, que lean la Biblia, que busquemos al Señor. Amén. Que sirvamos a Cristo. Otras prioridades tiene la gente. Entonces, en vez de estar él con su ejército comandando, como siempre Dios le dio la grande victoria, él se quedó en Jerusalén. Amén. Y hubo una consecuencia y dice, la primer consecuencia fue que quedó embarazada. Él dijo, no va a pasar nada. La voy a mandar a traer. Así andan, quizás algunas aquí. Que se andan metiendo a los carros. Y terrible aún, si anda, está publicando ahí. ¿Cuántas personas, hermano? ¿Cuántos jóvenes? Gracias, mi hermano. Dios le bendiga. Vienen a la iglesia y no saben distinguir entre lo santo y lo profano. Entre lo que agrada a Dios y si sabe, ¿verdad? Lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios, pero lo hacen. Qué triste, hermano, es que una persona, ¿verdad? Se ponga una careta, una careta para venir al culto y otra para andar en la calle. Hay jóvenes, hermano, que allá en el carro quizás dejan los aritos, dejan las cadenas para entrar al culto y saliendo se la ponen. Lo atractivo del mundo, hermano. La vanidad de este mundo. Y mire, todo líder de la célula y la que toca piano donde las grandes uñas así pintadas, por favor, no las pongan a tocar. No, que no toquen, hermano. Porque anda toda pintarrasqueada. No puede poner una Jezabel así. Miren, hermano, yo cuando vienen las hermanas, entran aquí a la iglesia y me dan la mano con esas grandes uñas y yo siento que el diablo me está dando la mano. Que el mero demonio me está dando la mano. Pero un hermano por respeto tiene que saludar. Dios mío, una persona que ha nacido de nuevo, que alaba a Dios, que trae Biblia, que levanta las manos, si siente la presencia del Espíritu Santo, no puede andar así. No, hermano, es que no puede. No, tiene que haber un cambio. El diablo le ha seducido a los seres humanos, hermano, con las atracciones de este mundo, con las vanidades de este mundo. Ahí andan los hombres, hermano, con unas ropitas todas raras, con unos cortes de pelos mero raros, hasta las secas se cortan como que son homosexuales. No, hermano, la Biblia dice portados varonilmente. Amén. Sí. Portados varonilmente. Hermano, cuando se viste un hombre como un hombre, pero imagínense con las cejitas bien cortadas y está de moda eso, hermano. Y hoy hasta maquillados andan los hombres, hermano. Hasta los hombres se pintan el pelo y se dice no, no es. Y usted dice por mí lo dice, sí, por usted lo digo. Yo no ando rodeando, hermano, no. Como es que mire las vanidades de este mundo. La Biblia dice claramente, hermano, que el que se hace amigo de este mundo se constituye en enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Lo atractivo de las vanidades, de los placeres de este mundo, de las cosas de la carne, hermano. Y es que en esta área, hermano, es que las mujeres son más débiles. No es que las tengamos contra ellas, pero es que, hermano, la mujer, es que por eso la hizo de último el Señor, mire. Es que si la hubiera hecho antes, todavía estuviera creando el Señor de si no hubiera terminado todavía. No, este árbol no lo pongas así, estas flores mejor, diferentes. Es que la mujer siempre, hermano, es que es bien complicado con la mujer. que es terrible. Al otro día estuve viendo un video cortito que decía un señor para hacer reír, pero en medio de esa risa, hermano, había una gran verdad que un hombre estaba bravo con la mujer y le digo ¿y por qué te enojas con tu mujer? ¿Por qué estás enojado con tu mujer? No, es que esta mujer es rebelde, no me hace caso. Le dijo ¿para qué te enojas? Le dijo te va a dar un derrame cerebral. Te va a dar un derrame, te van a salir canas. Si Dios no puede con ellas vas a poder tú, le dijo. ¿Cómo le dijo? Mira, el Señor le dijo, le dio unas cejas bien bonitas ellas se las cortan y se las tatúan, se las pintan. Le dio un pelo bien bonito, ellas se la cortan, se lo cortan o se lo pintan. Les dio un cuerpo bien bonito como lo necesitaba, ellas no están conformes. Ay, esta pierna, que esta cintura, que esto, y ahí empiezan a lloriquear por ellas. Una inconformidad, no, amada hermana, amado hermano, tenemos que estar satisfechos, contentos, agradecidos con todo lo que Dios nos dio a nosotros. Alabado sea Dios para siempre. Amén. Y los hombres no se quedan atrás, hermano, son vanidosos también. andan en chorados en el verano. Un cristiano que diga que hay cristianos y anda con chores allá en el trabajo, hermano, se van a trabajar en chores. Enseñando estos pocos pelos que tiene. Las mujeres también miran, hermano. Ahí andan con una ropita toda rara. Hay algunas personas que dicen que son cristianos, hermano, son enamorados, enamorando a las mujeres casadas. Texteando, hermano, con doble sentido. ¿Será que ha nacido de nuevo? El diablo atrae al ser humano con lo atractivo del pecado. Porque él no le dice las consecuencias. Satanás solo presenta el lado bonito del pecado. al joven que le dice mira si tú quieres ser cool, tú quieres tener las muchachitas más bonitas de aquí de la clase, de la escuela, tenés que vestirte como nosotros, tenés que hablar como nosotros. y es por eso que hay gente que no distingue, hermano. ¿Ves a cómo que va a venir a la iglesia? No, hermano, usted viene al templo. Venimos a adorar al Señor. Venimos a reverenciar al Dios de gloria. cuando nosotros leemos el libro de Éxodo de Levítico donde el Señor le ordena cómo tenían que estar la ornamenta, la vestimenta del sumo sacerdote, hermano. Todo. ¿Sabe por qué? Porque la mujer, hermano, la mujer es hermosa por naturaleza y un poquito que la mujer se deje descubierto apretado es una tentación para el hombre. Es una tentación terrible. Entonces, si quieres ser cool le dice, le presenta eso, ¿verdad? Tienes que hacer esto, hacer lo otro y el joven cae en esa tentación. El diablo nunca le va a mostrar a usted. El diablo le muestra al joven los carros deportivos, las competencias, los retos que salen en las redes sociales, ¿verdad? Que salen echando humo a las llantas, quemando llantas en los estacionamientos, pero nunca le va a decir al diablo cuántos se han matado. ¿Cuántos se han matado en accidentes? El diablo le va a enseñar a usted la droga, pero no le va a decir los cientos que han muerto de sobredosis de droga. El diablo presenta en las películas, en los programas de televisión, en las series de Netflix o de cualquier cadena que ha salido hoy, ¿verdad? Que salen en las discotecas bailando ahí con aquellas cervezas heladas y una muchacha bien bonita y los muchachos ahí jugando con ella y hacen todo lo que quieren, pero el diablo no le cuenta lo que pasa después, que muchos de los que salen de las discotecas amanecen en la cárcel, que muchos de esos quedaron estrellados en un poste, algo otro, hermano, se los pasó llevando otro, algo otro están presos, algo otro con sobredosis de droga, el diablo les ha dicho que mataron hasta a sus propios padres, mataron a sus hijos, mataron a su mujer, el diablo no dice eso, Satanás no le va a decir te presenta a la muchachona, pero no te va a decir que esa mujer quizás te puede pegar en una enfermedad venérea, el problema que te va a venir, pues el problema que enfrentó David y aquí él pensó hermano que todo iba a pasar, la mandó a la casa, le dijo anda a bañarte, anda a purificarte, anda a purificarte y no pasa nada, mire hermano y el sufrimiento que pasó, porque nosotros leemos aquí en la Biblia que dice bueno se fue a la casa, se bañó y después le mandó a decir que estaba embarazada para darse cuenta que estaba embarazada pasaron varios días pues, no crea que la mujer se va a dar cuenta que está preñada, verdad, y a la mujer alguna que se fue a fornicar y ni sabe que está preñada y tenga cuidado, amén, si hermano porque hay personas así, tiene que detenerse, nosotros los hijos de Dios tenemos que caminar como a Dios le agrada, la fornicación es pecado, el adulterio es pecado, la mentira es pecado, robar es pecado, odiar es pecado, porque hay gente que viene a la iglesia y ni sabe que cosas son pecados, cuántos jóvenes hermano vienen a la iglesia y andan escuchando música del mundo, publican música del mundo en sus redes sociales, son cristianos, son hermanos, son estorbos en la obra del Señor porque sirven de piedra de tropiezo, para ser cristiana como esa, para ser cristiana como ese, no, así no, entonces hubo una consecuencia, todo pecado va a traer una consecuencia, el tiempo se me va y quiero decir, se embarazó la mujer y concibió, dice el capítulo 11 versículo 5 y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo estoy encinta, después mire, para cubrir este pecado dijo David ahora que hago, se cree hermano que David cayó en una depresión terrible, porque era un hombre que amaba a Dios, se deleitaba en la presencia de Dios, orando, escribiendo los salmos, cantándole al Señor, pero el pecado contrita al Espíritu Santo que está dentro del creyente, fue un sufrimiento para él y cuando la mujer le mandó a decir que estaba preñada, si la mujer era casada, terrible problema que se había metido, porque la mujer debía de morir, Urias era uno de los valientes de él, un guerrero del ejército de Israel, entonces que tuvo que hacer David, cometer asesinato, la muerte de Urias, para ocultar el pecado, David hace que Urias, el esposo de Bezabé, sea colocado en la línea del frente de la batalla, dice 1 Samuel 11, 14 al 15, venida la mañana, escribió David a Joab una carta la cual le envió por mano de Urias y escribió en la carta diciendo, pone a Urias al frente y en lo más recio de la batalla y retirado de él para que sea herido y muera, mira, mire que pecado más terrible hermano, verse en una situación de esas, la primera consecuencia tan terrible, el embarazo de esta mujer creó un gran problema en la vida de David y él ha de haber dicho que hago esto y yo no digo nada, van a matar a Bezabé, Bezabé tiene un hijo en la panza que es mío y dijo y para cubrir esto tuvo que cometer otro pecado, uno de los pecados más abominables delante del Señor, asesinar a un ser humano lo tuvo que matar la reprensión de Natán Dios envió al profeta Natán para confrontar a David sobre sus pecados Natán utilizó una parábola para mostrarle a David la gravedad de su acto o la gravedad de su pecado dice así entonces dijo Natán a David tú eres porque él empieza hermano a parafrasear a decirle mira David cuando él ve el decaimiento de David y vio toda esta desgracia verdad que estaba aconteciendo en la casa de David le dice mira David había un hombre que tenía muchas ovejas un rebaño lindo y podía matar y comer y hacer lo que él quería pero vino alguien de camino que solo tenía una corderita y vino este hombre que tenía muchas corderas mucho poder y agarró aquella única corderita y la sacrificó y David hermano brincaba de bravo verdad él te incendió en ira y dijo este hombre debe de morir y entonces es que Natán y entonces le dijo Natán David tú eres aquel hombre así ha dicho que va el Dios de Israel yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno además te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco te habría añadido mucho más porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciéndolo malo delante de sus ojos auríase teo heriste a espada no le dices mandaste a hacerlo no le dijo tú lo hiciste mire cómo es las cosas hermano tomaste por mujer a su mujer y a él mataste lo heriste y lo mataste con la espada de los amonitas no le dijo fue el ejército de amonitas que lo mató fuiste tú le dijo el señor le mandó a decir después viene hermano de esta reprensión viene la muerte del hijo de Bezabé murió aquella criatura como consecuencia directa de su pecado el hijo de Bezabé lo dio a luz pero vino enfermo y murió dice 2 Samuel 12 14 al 18 mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová el hijo que te has nacido ciertamente morirá le dijo Natán y se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra mas él no quiso ni comió con ellos pan y al séptimo día murió el niño aunque le clamó al Señor hermano Dios no perdonó ese pecado verdad y esto fue algo doloroso para él ver que mire no solamente que había pecado en el adulterio había matado su propio amigo había era uno de sus amigos más íntimo más valeroso el que lo cuidaba en las batallas un hombre fuerte un hombre fiel un hombre íntegro haberle quitado la vida para cubrir un pecado una hermano la atracción como el diablo usó la atracción y la mujer que no se sabe si fue con intención o con juez que lo hizo pero se puso allá a bañar verdad así como las cristianas se van a veces a la playa andan vestidas en la calle seduciendo hombres hermano usted como hija del señor tiene que saber vestirse como una cristiana va a ir a la playa y se va a poner un bikini hermano de dos piezas sedujo a David y hermano cayó en el pecado entonces dice la palabra el señor le mandó a decir mira David por este pecado la espada nunca se apartará de tu casa dice Dios le dice a David que debido a su pecado la violencia y la adversidad no se apartaría de su casa segunda Samuel 12 10 al 11 dice por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uri a Ceteo para que fuese tu mujer así ha dicho que va aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol la rebelión de su propia familia la casa de David se llenó de conflictos y tragedias su hijo Auxalón se rebeló contra él dice segunda segunda Samuel capítulo 13 versículo 28 al 29 segunda Samuel 13 28 y Absalón había dado órdenes a sus criados diciendo os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino y al decir yo herid a Amnón entonces matadle y no temáis pues yo os he dado lo demandado esforzados pues y sed valientes y los criados de Absalón hicieron como con Amnón lo que Absalón les había mandado entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron y mataron verdad montaron cada uno en su mula y huyeron mire que sucedió verdad que la parte cuando le dice el señor la espada nunca se apartará de tu casa mire su propio hermano Amnón se enamoró de Tamar una de las hijas de David era su media hermana porque el rey David pues los reyes en aquel tiempo tenían varias mujeres y tenían hijos con diferentes mujeres pero no era no era bien visto verdad de que no debía un hermano enamorarse de su propia hermana pero hermano como Dios ya había dicho verdad la consecuencia de aquel dolor me imagino que terrible no solamente primero que sucedió la violación cuando él se entera le dicen mira Amnón violó a tu propia hija se fingió enfermo verdad el relato bíblico es de que él se enfermó se enamoró de tal manera que él no podía ni dormir empezó a enfermarse porque estaba enfermo de amor pero eran los demonios que lo tenían bien atormentado hermano para que cometiera el pecado y se cumpliera la palabra que Dios había dado mire que terrible cuando a una familia llega el pecado un adulterio sufren los hijos sufren la esposa hermano es un daño terrible en toda una familia por un momentito de placer por algo atractivo que en vez de apartar los ojos de quitar los ojos del mal y del pecado y las atracciones para evitarnos un llanto un calvario terrible y empezamos a ver como hermano este muchacho violó a su hermana luego Amnón era hermano de Tamar de madre y padre había esa cercanía aún más terrible eran de la misma sangre dijo esto no se va a quedar así mandó a llamar a todos los hijos de David emborrachó a Amnón y cuando estaba borracho lo mataron y recibir la noticia después hermano de que se había habían violado a su hija escuchar que su propio hermano había matado a su otro hijo que dolor más terrible aleluya yo me imagino que David cuando llegaba a su casa amado hermano y empezaba a llorar y la vez a ver ahí verdad en el palacio y ya para ese entonces hermano me imagino que ya Salomón ya había nacido recuerde que Dios restaura la vida espiritual de David y Bezabé después verdad se embaraza nuevamente y nace Salomón quien es uno de los reyes de Israel el hombre más sabio que ha vivido sobre esta tierra 100% humano verdad por supuesto el más sabio que ha caminado este mundo es Jesucristo pero me imagino hermano la vida de Salomón la vida de Bezabé la vida de David siempre tenía esa mancha sobre su vida y a Bezabé cuando la miraban en la calle ahí va la adúltera ahí va la adúltera usted cree que es cosa fácil para una mujer que cayó en adulterio que dejó a su esposo para meterse con otro hombre que hermano dice que la afrenta esa afrenta no se le borra jamás y Salomón la gente decía ahí va el hijo del adulterio ahí va el hijo de la traición mire un daño tan terrible quizás para toda la vida para otras personas por un pecado mire lo que puede traer un pecado en una familia un hombre que tiene su esposa sus hijos y allá hermano se encuentra con la Bezabé en la calle o la conoció en el teléfono y empezó a textearle y después se encontró con ella y la preña y nace un hijo no ya nació ahora el chavo sopor 60% de tu cheque tenés que dármelo y cuando en su casa está la gran necesidad dice por el pecado que cometiste adultero ay hermano yo no me imagino llevar esa cadena ese yugo tan terrible hay consecuencias de los pecados que se cometen hermano consecuencias terribles perdió el trono David temporalmente porque Axalón empezó hermano a terapiar a la gente a querer conquistar el reino antes de que su padre muriera y Dios ya le había dicho a David que el reino no lo iba a heredar Axalón por la rebeldía de él por el asesinato que cometió por muchas otras razones sucedió lo mismo que con Jacob y Esaú porque el sucesor tendría que ser naturalmente Axalón verdad pero no fue así porque Dios conoce los corazones de cada persona porque Dios llama al que él quiere no a quien a quien no al ofrecido verdad si perdió perdió el trono temporalmente dice 2 Samuel 15 23 y todo el país lloró en alta voz pasó luego todo el pueblo al torrente de Cedrón así mismo pasó el rey y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto y hubo una restauración por supuesto aunque David fue restaurado como rey la consecuencia de su pecado siguió afectando su vida y el reino hasta que murió dice 2 Samuel 12 10 por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto menospreciaste la palabra menospreciaste y tomaste la mujer de Urias Eteo para para que fuese tu mujer aleluya las consecuencias del pecado tenemos hermanos que detenernos a pensar no nos conviene fallarle al Señor las cosas que están escritas en esta Biblia nos han sido dejadas a nosotros como ejemplo para que nosotros no caigamos en los mismos errores que le pidamos al Señor esa sabiduría póngase de pie vamos a orar pero hermanos